Y la Plaza de Mercado del 12 de Octubre está de aniversario. Nuestra periodista Laura Ruiz está en el lugar desde muy temprano. Laura, buenas tardes y ¿cómo va la celebración? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy ubicada en la Plaza del 12 de Octubre porque cumple 73 años. Y para iniciar la celebración empezaron con un festival gastronómico que se estará realizando durante todo el día. Asimismo, mañana tendrán diferentes actividades de las cuales las personas podrán disfrutar. Pero para hablar más acerca de esto, en Canal Capital les preparamos el siguiente informe. Esta plaza, como las otras 44 que están en Bogotá, tiene un valor muy importante para algunas personas ya que representan años de trabajo y esfuerzo. Yo llevo 30 años. El significado de esta plaza es para que todos trabajemos, sigamos adelante, los años que mi Dios nos tenga más a todos acá. Llevo como 40 y pico de años trabajando aquí. Y es importante porque todavía me puedo defender de mi trabajo, donde me hago de comer y todo. La idea es seguir trabajando porque las personas regresen a las plazas de mercado. Ver a nuestra cultura, nuestra comida tradicional, cuidar ese patrimonio que tiene todos los países del mundo, que son los mercados, donde está toda nuestra gastronomía, es sentir eso. Para celebrar el cumpleaños, el IPES organizó un festival gastronómico y actividades culturales. Quiero que todos vengan, nos visiten, no nos olviden, téngannos en cuenta que nuestra comida es muy rica, muy sabrosa. Yo hacía tiempos que no me he preparado esos cocios como los estoy preparando ahorita. Vamos a tener actividades culturales y artísticas con música en vivo. Adicionalmente tenemos un festival gastronómico con comida tradicional, como los asados, las picadas. Las plazas, además de guardar grandes historias, también significan desarrollo económico para la capital. Bueno, pues así es, es una plaza muy importante y muy significativa, pero por eso en este momento estamos con un comprador de la plaza. Bueno, regálenos su nombre para Capital Noticias. Sí, señora, mi nombre es Dairo Julián Balbuena. Bueno, ¿y por qué le gusta venir a comprar aquí? Pues no soy un visitante asido, pero me gusta venir aquí por los precios, especialmente por el restaurante, un sitio muy aseado, precios asequibles, comida de casa, el sazón. Importante, ¿no? Porque uno puede ir a restaurantes aquí más lujosos, uno puede decir, pero aquí es sabor de familia, como conmigo yo siempre. Bueno, pues así es, la invitación es para que todas las personas vengan y celebren los 73 años de la plaza de octubre que estarán celebrándose durante hoy y mañana. Con esta información yo me despido. Laura Ruiz para Capital Noticias.